Hola amigos, estoy en Lima, en la capital de Perú. Llegué hace ya un mes, es el lugar que he decidido para hacer una parada, para tomarme unas vacaciones, entre comillas, en este largo viaje. Y nada, en unos breves, en unos días me pondré otra vez en camino. A ver, ¿cuántas cosas pasan? Es difícil saber por dónde empezar. Bueno, al cabo de un año y un mes, acabé Asia, terminaba Indonesia, me plantaba en Darwin, al norte de Australia, y comenzaba el itinerario por el que ya era mi tercer continente, por Australia. Tenía dificultades como recorrer más de 4.000 kilómetros en el tiempo que me daban en el visado, que eran tres meses, así que tuve que hacer etapas de 50 kilómetros todos los días, con el viento en contra, con una fauna salvaje peligrosa, ¿no? Como cocodrilos, varias de las especies más venenosas del mundo están en Australia. Muchas moscas, luego por supuesto dingos, canguros, en fin, tiene una fauna muy rica. Largas distancias entre poblaciones, lo que me obligaba a tener que cargar con mucho peso de agua y de comida, incluso a tener que racionar, porque el desgaste después de hacer una etapa de 50 kilómetros es grande, tienes que comer bien. Y había días que los pasaba con una manzana, con un trozo de pan con membrillo o crema de cacahuete. Membrillo no, porque en Australia yo lo encontré, ahí me he colado. Bueno, después de este continente, el 21 de julio de 2014, justo al año y cuatro meses, va todo como si ya estuviera planeado o como si ya estuviera escrito. Justo a los cuatro meses acabé Europa, al año y un mes justo terminé Asia, al año y cuatro meses termino Australia y el 21 de julio de 2014 me planté en Santiago de Chile, después del palizón de Australia. Estuve tres días descansando en esta ciudad, en Santiago, con una bonita familia que tuvo el detalle de acogerme. Desde aquí les mando saludos. Y a los tres o cuatro días reanudé otra vez la marcha. Tenía por delante uno de los retos más difíciles, en el que tenía puesta la mente desde que salí de España, que es el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. América la estoy recorriendo de sur a norte, es al revés de como tenía pensado. En principio yo la iba a recorrer de norte a sur, en el itinerario provisional que yo me hice cuando salí de España. ¿Qué ocurre? Que acabé Australia el 21 de julio, como os decía, en pleno invierno austral, y yo creo que si hay una estación buena para recorrer un desierto es invierno. Así que en vez de ir al norte y bajar hacia el sur, lo que hice fue ir a Chile y subir hacia el norte. Desde entonces, pues nada, ya he recorrido eso, Chile, Bolivia y actualmente estoy en Perú. Bien, el desierto de Atacama tiene varias dificultades, ¿no? Lo interesante en cada ecosistema es descifrar las claves o las dificultades de ese ecosistema y adaptarse a ellas, y siempre que sea posible tratar de jugar. Lo que quiero decir es disfrutar, porque si solo sufres, pues mal. En la vida hay que disfrutar y este viaje no es una excepción. Bien, entonces, mira, el problema es esta la radiación solar. Por ejemplo, sobre todo al caminar del sur al norte, en el hemisferio sur, te da el sol en la cara todo el día. Tenía que ir, bueno, pues con una gorra, con gafas, con protector del factor 50, manga larga, es decir, llevar cubierta la mayor parte de la superficie del cuerpo posible. Luego hay mucha oscilación térmica, que puede ir entre los 50 grados de día y los 25 bajo cero de noche, sobre todo en el interior, en la zona del altiplano. Yo lo que intentaba era, siempre que fuera posible, caminar por la costa, donde las temperaturas son más suaves. Y de todas formas, no siempre había camino, pista o carretera, ¿no? Siempre iba por la Panamericana. Muchas veces te tienes que meter al interior y ahí las temperaturas son más duras. Otro inconveniente son las largas distancias entre poblaciones, que llegaron a ser hasta 200 kilómetros. Lo que ocurre es que yo, al venir de Australia, donde las distancias llegaron a ser de hasta 400 kilómetros solo con una casa, pues ya en ese sentido estaba bastante acostumbrado. Lo mismo, cargar con mucho peso, hasta 80 kilos de peso, tanto en el carro como en una mochila extra. Y una dificultad nueva que aparece en Chile, son las llamadas cuestas, lo que son montañas. En Chile está la cordillera de los Andes, que divide el país de Argentina y de Bolivia, pero entre los Andes y la costa del Pacífico hay otra cordillera, que es la cordillera de la costa, que alcanza picos, altitudes superiores a los 2.000 metros de altitud. Pero ellos lo llaman cerros, porque al lado de los Andes son poca cosa. La historia es que viniendo de Australia, donde todo es tan sumamente plano, pues has perdido un poco, te has deshabituado a lo que es subir y bajar. Entonces, nada, pues te pones con la radiación solar, la oscilación térmica, la gran distancia entre poblaciones, y encima subiendo cuestas que eran de hasta 30 kilómetros de longitud, pues bueno, es algo difícil, pero lo fui solventando. Fueron más o menos unos 1.500 o 1.600 kilómetros desde Vallenar, al norte de Santiago de Chile, hasta Arica, al norte de Chile. Y nada, al cabo de un mes y medio, dos meses, terminaba de recorrer el desierto. Ya tenía el desierto de Atacama en la libreta. Ese gran reto que estaba en mi mente, que no sabía yo, no tenía muy claro si lo iba a superar, pues ya lo había hecho, y con relativa facilidad. No sabía yo que se me iba a dar tan bien. Bueno, pues una vez en Arica, al norte de Chile, tienes dos opciones, o seguir hacia Perú, hacia el norte, y entrar a Perú por Tacna, o desviarte al este, atravesar la cordillera de los Andes y entrar en Bolivia. Era un nuevo reto, después de haber atravesado el desierto, pues bueno, meterte en la cordillera de los Andes, había que echarle valor. Y nada, yo si estoy en esto es para afrontar retos, ¿no? No me quería escaquear. Quería aprovechar la oportunidad también de conocer los Andes, de conocer Bolivia, y de estar ahí, donde estaba. Así que de Arica, en vez de seguir al norte, me desvía al este, y afronté el asalto a los Andes, por el punto fronterizo Chungara-Tambo-Quemado, a unos 4.800 metros de altitud sobre el mar. Son 300 kilómetros de ascensión, que se dice pronto, ¿eh? 300 kilómetros subiendo cuestas. Y más o menos me llevo, no sé, una semana, haciendo una paradita en el pueblo de Malcu, donde conocí a una bonita familia también, dándole vida al desierto. Y luego paré otro día en Putre, una población indígena aymara, que está cerca de los 4.000 metros de altitud. Y nada, el problema, pues tienes el mal de altura, lo que es la falta de oxígeno, ¿no? Me habían dado muchos consejos o recomendaciones acerca, pues bueno, de tomar máscaroja de coca, de el limón. Hay unas pastillas que se llaman sorochepil, contra el soroche, el mal de altura. El caso es que, bueno, no realizar esfuerzos. Yo, como digo siempre, subir hasta los casi 5.000 metros de altitud empujando un carro que llega a pesar entre 50 y 60 kilos sin realizar esfuerzos lo veo difícil. Y nada, así fui, poquito a poco, metro a metro, kilómetro a kilómetro y disfrutando de la belleza del paisaje. Pasé por el parque natural de... ¿cómo se llama? Bueno, el Parinacota y el Pomerapé, unos volcanes que hay allí a más de 6.000 metros de altitud. Precioso, una reserva natural muy bonita. Mucho frío también por las noches, temperaturas de 10-12 grados bajo cero. Amanecía con la tienda de campaña y el carro cubiertos por escarcha, las botellas de agua congeladas y, bueno, lo difícil es salir del saco por la mañana. Pero, bueno, en cuanto te pones otra vez en movimiento y más subiendo entras en calor. Pasaba la frontera con Bolivia, ya mi país número 21. Y hay cierta diferencia, hay un cambio, que lo notas, ¿no? Al pasar de Chile a Bolivia. Ya en Bolivia, bueno, son... Está, es un país alto, las poblaciones indígenas, toda la zona del altiplano, menos oxígeno, por ejemplo. Yo soy, me gusta ir... Cuando camino, me gusta ir silbando o cantando. Al estar a 4.000 metros de altitud, olvídate de cantar, porque te falta el oxígeno. Cuando pasa un camión, te falta el aire, sobre todo si echa un humo así muy negro. Y... Y nada. Luego, por ejemplo, al acabar el día, yo tengo una esterilla que es hinchable. Al acabar el día, esa altitud, cuesta muchísimo inflar la esterilla y que esté bien de presión para dormir encima. Recorrí los 200 kilómetros que hay desde el punto fronterizo entre Chile y Bolivia y me planté en La Paz. Pues ahí súper contento de haber llegado a La Paz, la capital de Bolivia, con mis propios pies y la visión, ¿no? Que son cascadas, hay de... de ladrillos, de casas, cayendo por el valle hasta la ciudad. Estuve un... una semana allí haciendo cosas, pues actualizando la web, redes sociales, haciendo entrevistas, aprovechando para hacer algo de turismo y conocer la ciudad. Y me ponía... de nuevo en camino. Hay una dificultad extra. En Bolivia, la zona del altiplano, está lo que se llama el invierno altiplánico, que son los meses de diciembre, enero y febrero. Con lluvias, torrenciales, desprendimientos de laderas, en fin, rayos, granizo, una época, la peor, yo creo, para caminar. Yo estaba por ahí en Bolivia en octubre, más o menos. ¿Qué ocurre? Que se estaba adelantando el invierno altiplánico. Y esa era mi duda, cuando yo estaba en Arica, el norte de Chile, si acometer el asalto a los Andes, a Bolivia, o directamente subir a Perú, porque no quería meterme en la boca del lobo. De hecho, esa era la sensación que tenía, que me estaba metiendo en la boca del lobo, ¿no?, al entrar en Bolivia. Muchas veces, tuve que dejar el carro, porque es metálico, y correr a refugiarme a una cabaña o a una casita de pastores. Eso está lleno de pastores, de pastores indígenas, de llamas, de alpacas, donde preparan un queso riquísimo, preparan el charqui, que es carne seca, de llama o de caballo, lo había probado yo en Chile. Y bueno, pues esa era la situación, levantarme muy prontito por la mañana, a las 5 o 6, con los primeros rayos de luz, para aprovechar bien las horas de luz. Porque luego había nubes de evolución diurna y a lo largo del día se iba formando la tormenta. Entonces podías ver, a lo mejor, allí a la derecha, un cúmulo de nubes negras, cayendo rayos, otro a la izquierda y otro por detrás. Y el único lugar que tenías así un poco soleado era el camino por el que avanzabas y se iba encerrando y tenías que buscar un sitio para dormir. Y ya, bueno, pues algo que te enseña la experiencia es que no tienes que dormir al aire libre con tu tienda de campaña en mitad de la tormenta. Y menos en la montaña, que el tiempo es muy inestable y muy cambiante. Entonces algunas veces también me acercaba a casas de algún indígena o de gente que vivía por ahí. A ver si me dejaba acampar cerca de su casa. Bueno, después de la paz, hacia el rumbo al lago Titicaca, el lago navegable a mayor altitud del planeta, a unos 3.900 metros de altitud. Lo mismo, mucha ilusión llegar allí y decir, ostras, que he llegado aquí caminando. Y muy bonito. Son dos lagos, el lago menor y el lago mayor, unidos por el estrecho de Tiquina. Justo atravesaba pues las poblaciones el estrecho de Tiquina. Llegaba a Copacabana. Copacabana, hay otra Copacabana en Río de Janeiro, pero no es esa. Y nada, es la última población antes de atravesar la frontera con Perú. Allí, pues bueno, siempre preparas un poquito lo que es el paso a la frontera, el pasaporte, el cambio de moneda y nada, cruzaba la frontera con Perú. Después de estar por ahí sorteando tormentas, rayos, llegaba a Puno, la primera gran población así cerca de cerca del lago Titicaca. Anteriormente hay otra que es Yunguyo, pero bueno, son pequeñitas, y Kasani. Y en Puno tenía que tomar la decisión yo iba a Lima, pero hay dos rutas, una que va por la sierra rumbo a Cuzco a una altitud de más de 3.000 metros y otra que baja hacia la costa a través de Arequipa y Kamaná. Yo con este mal tiempo lo que decidí fue bajar hacia la costa. No me quería tampoco jugar más el tipo, sobre todo con las tormentas y los rayos. entonces en Puno tomé la decisión y fui bajando entre Puno y Arequipa habrá, no me acuerdo muy bien, entre 200 y 300 kilómetros. La historia es que de esos 200 o 300 más de la mitad son de subida. Vuelves otra vez a subir hasta los 4.550 en la altura de Lagunillas y de Crucero. Y bueno, pero ya muy aclimatado. Ya la altitud había dejado de ser un problema. Llegaba a Arequipa, una ciudad preciosa, justo en las laderas del volcán Misti. Toda la zona antigua de Arequipa es de sillar blanco construido con sillares de ceniza, de la ceniza del Misti. Y desde Arequipa seguía descendiendo hasta Kamaná, que fue la población en la que volví otra vez a retomar la costa del Pacífico. Desde Kamaná hacia el norte, por la Panamericana hasta Lima. Bueno, la costa es muy parecida a la de Chile. A mí lo que me llama la atención es lo desértico que es toda esta zona. O sea, una vez recorrido el desierto de Atacama, yo pensé que se acababa allí, al norte de Chile. Pero el desierto de Atacama sigue por todo el sur de Perú y creo que sigue también por el norte, hasta la frontera con Ecuador. todavía no lo he recorrido. En unos días me pondré otra vez en camino y tendré la suerte, la opción, la oportunidad de ver qué paisaje hay por esta zona. Pero es todo muy desértico. O sea, de hecho, sacas un poco la cabeza fuera de la carretera y son todo dunas y arena y montañas muy áridas. Hay quebradas, tú vas por la carretera y bueno, pues tienes tu bajada, hay eso, los verdes valles, los verdes valles del desierto y otra vez subida. Y así vas, sorteando cabos, entrantes y quebradas. Pasé por Ica, pasé por Pisco, pasé por Nazca, donde vi las famosas líneas, los geoglifos de la cultura Nazca y a finales de noviembre, en torno al 28, 29 de noviembre, llegaba a Lima. Aquí tengo amigos, era un lugar en el que tenía puesta la mente también, pues desde hacía mucho tiempo, ¿no? Llegar a Lima y tomarme un merecido descanso, el descanso del guerrero, ¿no? Mis vacaciones. Y nada, pues desde entonces llevo aquí ya más de tres semanas. Disfrutando de esta bonita ciudad, disfrutando de amigos que tengo desde hace tiempo, ¿no? Que están viviendo aquí en Lima, disfrutando de la comida, del clima, de los paisajes que hay en Perú, que es un país súper afortunado, tiene sierra, tiene selva, tiene desierto, la costa del Pacífico y, y bueno, pues cada día más contento también con su cultura, con la música, con la historia, nada, por delante ya ahora aprovechar para pasar las navidades también, son ya mis segundas navidades en el viaje, las anteriores navidades las pasé en Bangladesh, que es un país musulmán en el que no se celebran y, pues ahora voy a aprovechar, ¿no? Siempre se agradece en unas fechas así tan especiales que estás lejos de tu familia y de tu casa, pues pasarlas con gente, ¿no? Así con amigos. Y, y nada, me encuentro bien, me encuentro fuerte, física y mentalmente, con ganas de seguir este periplo y de seguir conociendo el mundo en el que vivimos y sobre todo motivado por saber que lo estoy haciendo por una buena y bonita causa y necesaria, como es cuidar el planeta en el que vivimos, como es cuidar la naturaleza y tratar de concienciar en la medida de mis posibilidades a toda la gente con la que me encuentro a través del propio camino, pues hablando en colegios o en dando charlas en cualquier tipo de institución, entrevistas en los medios de comunicación y a través de la web y las redes sociales. A ver si vamos todos integrando en nuestros hábitos diarios, ¿no? O el respeto, no solo el respeto, sino también el gusto y el amor hacia la naturaleza. Que yo creo que hay unos valores muy bonitos, ¿no? En ella. Y, y nada, os mando un abrazo. No sé cuándo veréis este vídeo. Os felices fiestas y nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta pronto.